La bebida secreta de Erling Haaland Erling Haaland se ha convertido en la estrella del momento, pero no solo ha dado de qué hablar en la cancha, pues hace un par de semanas se filtró un video donde Erling toma una poción secreta que parece que no le sabe nada bien. ¿Quieres saber qué es lo que estaba bebiendo el noruego? Pues vámonos a la historia. La sorpresota de Haaland en el Borussia Dortmund ha sido clara, y es que la apuesta de los alemanes ha dado frutos, y todos lo están notando. Aunque algo que se notó además de sus goles fue que Erling, previo al duelo del Borussia Dortmund contra el Werder Bremen en febrero, se tomó una extraña bebida en una cápsula que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Y por las caras que hizo el noruego, tal parece que tenía un sabor algo horrendo. Todos, hasta la Bundesliga misma, se preguntó, ¿qué es lo que está bebiendo Haaland? Y de la curiosidad se comenzaron a cocinar las más extrañas teorías. En cuanto a este video salió a la luz, diversos medios comenzaron a publicarlo y replicarlo, haciendo que se volviera viral, y la pregunta de ¿qué carajo se está bebiendo Haaland? dominó entre los fanáticos de este gran jugador. Entre las respuestas, algunos aseguraron en tono de broma que se trataba de vodka o tequila por las caras que se aventó Haaland después de tremendo tragote. Cosa que, claro, el noruego nunca haría, pues es un profesional hecho y derecho, y está concentrado al 100 en su carrera. Claro que ningún profesional haría eso en un partido. Mejor hacernos las fiestas después del juego. O metiéndoles bebidinhas en los entrenamientos. Otras de las teorías más locas de los aficionados aseguraban que este extraño brebaje era la clave del éxito goleador de Erling, o incluso que era la bebida secreta de Michael Jordan en Space Jam. Sin embargo, aquí te presentamos la verdadera respuesta. Lo siento. Erling Haaland no ha sido el único en ser encontrado con esta bebida en la previa a los partidos, pues Johnny Van de Beek esa misma semana sacó una cápsula muy similar a la de Haaland. Le dio un trago a líquido, hizo unas caras de asco y se fue a enjuagar la boca inmediatamente, por lo que podemos intuir que, si no es la misma bebida, es algo muy similar. Además, Karel Eitin, futbolista del Ajax y compañero de Van de Beek, quien también consume ese brebaje antes de los partidos, reveló para MBS News qué es lo que hay en esa extraña y misteriosa cápsula negra. Ah, sí, la bebida esa. No es algo normal, sabe horrible, pero según lo que me dijeron, ayuda a relajar a tu cerebro de cierta manera para que no se estrese cuando los músculos están haciendo el máximo esfuerzo. Eso fue lo que me dijeron, y por cómo me he sentido después de los partidos, yo lo creo. Como ven, existen cientos de suplementos en el deporte, y en especial en el fútbol, pero por la descripción de Karel Herling, parece que la bebida misteriosa de Erling Haaland se trata de una mezcla de aminoácidos ramificados, que son muy importantes para los atletas profesionales previo a grandes esfuerzos físicos, pues son esenciales para la retención de nitrógeno en el cuerpo y son completamente metabolizados en los tejidos musculares, además de evitar la eliminación de otros aminoácidos en los músculos y prevenir el catabolismo muscular. Sumándole a esto, también funciones para ayudar a mejorar el rendimiento energético del organismo. Y a pesar de que tienen un sabor horrendo, son de gran ayuda. Así es, gambeteros, el misterio está resuelto. Aunque, aquí entre nos, yo la verdad pienso que la bebida secreta de Haaland son semillas del ermitaño en su versión líquida. ¡Otro chiste más de Dragon Ball y te convierto en chocolate! ¡Ay, por eso decía que mejor ya me voy! ¡Ya me estoy hartando de esas comparaciones! ¡Y yo ya me estoy hartando de que me compaguen contigo! ¡Yo no necesito bebidas extrañas para hacer el mejor! ¡Sí! ¡Las bebidas extrañas solo deben guardarse para las fiestiñas! ¡Ah! ¡Ya estoy harto! ¡Mejor me voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno que conseguimos la bebida extraña esa que bebe el Haaland! ¿Verdad, Neibar? ¡Sí, claro! ¡La misma bebida! ¡Jejeje!